La gastronomía guerrerense será presumida en Madrid. La chef internacional Susana Palazuelos ofrecerá en uno de los hoteles más reconocidos en Madrid muestras gastronómicas y comida mexicana durante una semana, siendo la mayoría de las recetas guerrerenses. Esto será parte de la promoción turística de Guerrero en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, mostrando folclor, las tradiciones y la cultura. Voy a llevar quesadillas de cazón, ceviches, coctel de pulpo enamorado, voy a llevar chilapitas, vamos a llevar algunos moles también, vamos a hacer por ejemplo una costilla de carnero con un mole casero de aquí que le llaman de guerrero, con una costra de café, así para más, para los menús de gustación, una salsa de tres chiles para servir un short rib, por ejemplo, pescado a la talla, camarones al mojo de ajo. Entonces me acompañan dos de mis chefs, uno de ellos se llama Martín, Martín Velela, que es de aquí de Acapulco, muchacho de 28 años, muy talentoso. Velela, que está conmigo desde, pues que era chiquito, porque en el huracán Paulina murieron todos los familiares y él fue el único que cuando llegó el río de la Progreso y se llevó a toda su casa y su familia, él fue el único que estuvo, que quedó vivo y desde que era chiquito, pues él ha venido conmigo, yo le dije, soy su madrina. Muy contentos, la verdad, ir a poner a México y a Guerrero en alto, como ahora estuvimos en Perú, ahora vamos a España a dar una muestra de degustación de todo lo que es de Guerrero, lo más típico que tenemos, tanto como para generar el turismo y mostrar nuestra gastronomía que tenemos aquí en México y Acapulco, más que nada. Asimismo, se ofrecerá una cena en la próxima Feria Internacional de Turismo de Madrid como parte de la promoción cultural y turística que tendrá Guerrero en la feria de turismo más importante del mundo. También la Embajada de México me acaba de invitar a hacer una comida que patrocina el CPTM para todos los hoteles Tesoro. He fungido varias veces como chef huésped de varios hoteles Tesoro y han hecho festivales, ya han invitado a mucha gente y entonces yo he ido como chef invitada, así que ahora me pidieron que estuviera también como chef invitada en España. Pero sí estoy muy, muy contenta porque para México y sobre todo que sea Guerrero, el que suene en el mejor hotel antes que cualquier otro estado. Israel Ricardí, Noticieros Televisa. Norá物 Nacional de Turismo del Trabajo as la hingesión de guardianes. Ruso Clíndos Televisa Pernova Más el pum動 Más el pin Que el reprimor Puearlques